Es un día normal, pero yo voy a hacerlo intenso. Hoy puede apagarse el sol, pero no la luz de mi alma en un día como hoy. Caminaré más despacio en un día como hoy. Defenderé mi verdad en un día como hoy. Caminaré con mis brazos en un día como hoy. Porque nunca sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Lamentablemente nunca vuelve. No importa en dónde estés, yo desde aquí te besaré en mi sueño. Mi sangre arderá por ti hasta que se pierda por tu cuerpo. En un día como hoy, caminaré más despacio en un día como hoy. Defenderé mi verdad en un día como hoy. Lamentablemente nunca vuelve. Porque nunca sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Porque nunca sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Lamentablemente nunca vuelve.